Hoy vamos a ver cómo dibujar el croquis del ensamble a media madera en cola de milano. Antes de nada vamos a ver cómo es este ensamble. Bueno, pues ensamblado es así, mientras que si lo desmontamos nos queda algo así. ¿De acuerdo? Está formado por una pieza a media madera con una cola de milano, mientras que en la otra se hace la forma contraria. Vamos a empezar dibujando las vistas. La primera de ellas va a ser el alzado. En ese caso voy a mirar por aquí, de tal manera que voy a ver el conjunto del ensamble en esta posición. Bueno, pues esto mismo lo voy a dibujar aquí. Vamos a empezar dibujando el alzado de esta pieza roja de la izquierda. Para dibujar el alzado empiezo dándole una longitud bastante larga, solamente para saber que eso es más largo que ancho y grueso. De grueso le doy 30 y esta parte es la parte de aquí principal. Ahora voy a hacer la parte de la media madera. Bueno, pues de largo le doy 45, bajo 15 y cierro. Y esa sería la media madera. Ahora voy a hacer el alzado de la otra pieza, de la pieza azul. Pues para eso la hago aquí. Tiene de largo 45, 30 de grueso y 45. Y aquí ocurre que si yo me fijo hay una media madera. Al verlo aquí no lo veo. Pero si me fijo veo que esto hay una media madera ahí. Pues eso lo voy a marcar. Y lo marco aquí por el medio, con una línea de trazo y punto, como veis. Ahora voy a dibujar la planta, que sería algo así, en esta posición aproximadamente. Tengo que dibujarlo aquí justamente por debajo. Empiezo dibujando el largo hasta aquí. Bajo la mitad de 15 y justo hasta donde he acabado antes subo otra vez los 15. Ahora bajo 45 y tengo que volver a hacer la cola. Bajo otra vez la mitad de 15 y ya solamente tengo que cerrar la pieza. Aquí me falta algo. ¿Por qué? Porque si yo me fijo aquí, aquí por debajo hay una línea. ¿Veis? Que desde arriba no la estoy viendo. Pero si paso veis que sí se me marca. Ahí hay una línea. ¿Cómo marco esa línea? Que no la veo. Pues muy sencillo. La señalo con una línea discontinua de aquí. Ahí. ¿Veis? Ahora voy a hacer la vista de esta planta. Para ello me vengo aquí. Trazo siempre el mismo ancho que le he dado arriba. Yo aquí voy a aprovechar porque ya le voy a dar un poquito para hacer esta parte. Repito y voy a hacer la parte de abajo. Vendría por aquí, por aquí. Voy a intentar darle lo mismo que le he dado arriba. Aunque bueno, esto es solamente un esbozo para luego acabar de hacerlo bien. En definitiva me quedaría esto. ¿De acuerdo? Es cierto que tengo que intentar darle a este lado el mismo largo que este. Pero bueno, luego lo voy a dibujar en el croquis y voy a explicar bien cómo trazar las colas de Milano con la inclinación adecuada. Va a ser muy sencillo. Y en el croquis también le daré a este lado la misma longitud que este. Bueno, pues estas son las vistas que ahora tengo que llevar al croquis. Una vez que sabemos cómo son las vistas, vamos a dibujar el croquis. El plan mío va a ser el siguiente. Si yo me fijo en el alzado tanto de esta pieza como de esta, estas líneas me coinciden. Igual la de la media madera. Mientras que aquí me coincide esta línea con el inicio del ensamble. Eso horizontalmente. Mientras que verticalmente me coincide esto con esto. Y luego todas estas me van coincidiendo. Pues entonces yo lo tengo claro. Voy a empezar dibujando estas líneas. Voy a marcar aquí otra referencia. Le voy a ir dando 30. Le voy a dejar un espacio y luego voy a ir marcando esto. La única novedad que tiene esta lámina es la inclinación de las colas de Milano. Venga, pues vamos a empezar. Empiezo marcando aquí una línea paralela al borde. Dejando espacio suficiente para luego meter las medidas. Y aquí marco otra línea. Igual paralela al borde. Espacio suficiente para las medidas. Voy a dejar algo menos de la mitad. Para que luego no tenga problemas con la perspectiva. Estos son 30. Pues 30 me cojo el lápiz que voy a usar un poco menos de la longitud. He marcado aquí para que no me ocupe mucho. 30. Y marco... Voy a hacer una cosa. Voy a marcar. Aquí. Y voy a marcar por el medio. Ya que tengo marcado esto. ¿Por qué? Porque así tengo ya marcado la media madera tanto de esta pieza como de esa. Ahora marco aquí los 45 que tiene aquí el ancho. Tanto de esta vista como de esa que debe coincidir. Voy a coger son 15, 30, 45. Bajo. Hasta ahí. Y ahora voy a hacer la de abajo. Voy a darle aquí lo que yo quiera y lo que yo quiera. Porque a mí lo que siempre digo que me importa es la parte del ensamble. En primer lugar separo por aquí aproximadamente lo justo. Por si luego me hiciera falta meter ahí alguna cota. Y le voy a dar, por ejemplo, aquí por la parte de fuera que es esta. Le voy a dar 2. Luego, el ensamble va a venir aquí. Le voy a dar 3. Va a venir el ensamble. Y aquí, a lo mejor tengo que darle un poquito más. Le voy a dar otros 2 para que esto me quede igual que eso. De todas formas, si veis que ocupa demasiado, pues le dais un poquito menos por los bordes. Y trazo aquí. ¿Vale? Si esto fuera una media madera, el ensamble vendría por aquí. Y vamos a ver cómo trazarlo. Mirad, las colas de Milano, hay muchas formas de trazarlas. Pero en este caso, si partimos, que estos son 45 y estos son 45, si fuera una media madera, me vendría así. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, pues si aquí le he dado 15, 15 y 15, que son 45. A esta mitad, cojo la mitad y de aquí cojo otra mitad. De tal manera que esto y esto son 7,5. Y 7,5. Y esto ya lo uno. Y esto lo uno. ¿Qué ocurre? Que estos son 7,5. Si estos son 45, tengo que estos son 15, 15 y 15. Si cada mitad son 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, tengo aquí una distancia, mientras que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, pues eso me está diciendo que la inclinación de esto es inclinación 1. Por aquí tengo 1 y aquí tengo 6. La inclinación siempre se marca intentando dejar en el primer número un 1, luego dos puntos y un 6. Pues esto sería esta pieza. Eso mismo lo voy a intentar hacer ahora en el ensamble. Me da igual hacerlo aquí que aquí. Se hace de la misma forma. Voy a marcar un poquito más por dónde va esta pieza y voy a marcar como si fuera una media madera normal en vez de una cola de milano. Hemos quedado que con este lápiz que tengo yo de marcar, estos son 15 y 15 y 15. Serían 45 y 45. Hemos visto en el ejemplo que aquí cogemos la mitad y cogemos la mitad. Y unimos este con ese. Y unimos este con este. Borramos el que hemos tomado de referencia al principio. Y esto sería la cola de milano de esta pieza. Ahora, a partir de aquí, tengo que dibujar la planta de la otra pieza. Bueno, pues entonces me cojo, coloco el lápiz y el papel en el borde. Y por aquí, que me coincida, tengo la otra pieza. Tengo dibujado esto y esto. Y tengo marcado eso y eso. Nada más que me queda acabar de dibujar ahí. Dejo aquí un espacio, lo suficiente. Como siempre os repito, para luego meter las medidas. Le doy 45, es decir, 15, 15 y 15, 45. Subo. Por aquí cierro. Y aquí voy a marcar otra vez la cola de milano. Que podría hacer una cosa, es traérmela desde aquí. Y trazar aquí, aquí. O coger los 15. Traerme 15. Y la mitad son 7,5. Y aquí igual traerme 15. Y la mitad 7,5. ¿Veis? Me coincide. Uno. Y uno. Y ya solamente me queda marcar. Este sería la cola. Y por debajo, si os acordáis, iba una línea discontinua. En cuanto al alzado, sería este. Y esto sería, si fuera una media madera, pero como tiene aquí un piquito, tengo que llevarlo hacia arriba. Este alzado de aquí. Marco y el del medio es discontinuo. Finalmente, le colocaría las medidas. Tengo ya colocadas todas las líneas de cotas y líneas de referencia que me van a servir ahora. Entonces empiezo. Voy a empezar con esta pieza de aquí. Le coloco aquí el largo, que son 240. Le coloco aquí el grueso, que son 30. Aquí el ancho, que son 45. Aquí el largo de la espiga, que son 45. Y aquí voy a decir que esta media madera es esto igual a eso. Y ahora repito lo mismo con esta de aquí. Aquí el ancho, 45. Aquí el alto, que son 30. Aquí digo que esto es igual que eso. Aquí el largo de esta pieza, que son 280. Y aquí el ancho de la caja de la media madera, que son 45. Y puedo hacer como hemos hecho en piezas anteriores. Le voy a decir que esto es igual que eso, si nos interesa. Y ahora me diréis, ¿cuánto mide esto de aquí? Bueno, pues eso no me interesa a mí lo que mida. Lo que yo sé, que esto tiene una inclinación de 1 a 6. Y ya con eso me sirve. Y esto igual. Puedo decir que esto tiene una inclinación de 1 a 6. ¿Por qué? Porque yo cuando vaya a marcar la media madera, voy a dar la misma distancia aquí que aquí. Y con las falsas cuadras le voy a dar una inclinación de 1 a 6. Las falsas cuadras o el marcador de colas. Y el resto ya me va a salir la distancia sola. ¿De acuerdo? En cuanto a la inclinación de las colas de Milano, depende del tipo de madera. Esto es ensamble. Estos ensambles con el tiempo, la madera se va secando y del movimiento del mueble o del elemento, la madera se va encogiendo un poquito. Entonces, si la madera es muy blanda, pues puede que el ensamble se desmonte. Aunque esté encolado, la cola también con el paso del tiempo se degrada. Si la madera es más dura, pues el ensamble dura más. ¿Qué quiere decir? Que en madera blanda hay que darle más inclinación. Y se suele dar, pues a lo mejor 1 a 6. Mientras que en madera dura se da menos inclinación. Y se puede dar inclinación 1 a 8. Entre esas dos inclinaciones se suelen hacer las colas de Milano. Dependiendo del tipo de madera. Ahora vamos a dibujar aquí la perspectiva. Me tiene que dar aquí debajo algo así. Aquí la pieza. Tengo que dibujar lo primero esto. Para lo cual yo marcaré aquí una línea. Marcaré aquí 30 grados. 30 grados. Le daremos el ancho. Y acabaremos. Y luego por aquí trazaremos la otra. Pues empezamos. Línea de referencia. Más bien por la parte de abajo línea de referencia. Le marcamos. 1, 2, 3 y 4. 2 hacia arriba. Y 2 hacia abajo. No pasa nada porque me salga afuera. Luego ya lo borraré. Me cojo los 30 grados que marcando aquí y que pase por esta señal. Y lo repito arriba. Marcando aquí que pase por esta señal. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Cogemos y le damos aquí. 45, es decir, 1, 2 y 3. Y hacia arriba 30. 1 y 2. Por aquí. Marcamos. Y por aquí que hemos marcado antes volvemos a marcar. Y aquí que hemos marcado los 45 también marcamos. Y aquí que hemos marcado hacemos esta cara. Y tendríamos aquí la cara de la pieza. Vale, pues esta esquinita también me la subo. Siempre copiando esta inclinación. Esta sería esta pieza de aquí. Vamos a marcar ahora la cola de Milano. ¿Cómo hemos hecho antes? Pues hemos traído para acá. Dos medidas. En este caso le voy a dar tres. Porque me va a caber de sobra. Le voy a dar tres. Que son estas de aquí. Ahora sí marco ya el ancho de la cola. 1, 2 y 3. Y la cola me vendría por aquí. Y ahora como le hemos dado tres por este lado. Pues por aquí repito otra vez tres. ¿Vale? Marco por aquí. Por aquí bajo recto. Y vamos a hacer lo siguiente. Si aquí le ha dado tres, tres y tres. Lo repito en la parte de delante. 1, 2, 3. Aquí vendría la media madera. 1, 2, 3. Y aquí vendría la media madera. Y acordaros. ¿Qué hemos hecho antes? Pues hemos unido este punto con un punto que estaba. justo a la mitad, entre ese y ese marco y con cuidado me lo traigo, lo repito aquí la mitad y lo traigo bajo la media madera bajo la media madera justo a la mitad que es marcando 15 y 15 marco aquí bajo la media madera y me traigo aquí los 15 y marco uno este con este con esta misma inclinación y por aquí cierro vale, pues esta sería la pieza de arriba luego borraré lo que me sobra voy a hacer la otra pieza una vez que tengo dibujado esto es traer para acá y traer para acá y dibujar la pieza para lo cual como tengo yo aquí marcado los 30 grados pues solamente coger estos 30 y a partir de la esquina de atrás que me marca los 45 traer a partir de la esquina de atrás traer y si yo bajo hasta aquí pues a partir de aquí traer vale me copio me copio esta inclinación y por ejemplo y por ejemplo por aquí aunque me tapo un poquito corto y por aquí atrás corto bajo y por aquí bajo me va a tapar un poquito aquí pero lo echo queriendo y luego cojo la media madera que es cogiendo 30 la mitad 15 y me lo traigo así me vuelvo a copiar la distancia la inclinación ahí y ahora tengo que marcar aquí la cola de mi lado bueno pues primero le doy a longitud que son 45 15 30 45 15 30 45 la cola de mi lado vendría aquí en la parte de atrás marco los 45 1 2 y 3 15 15 15 y lo de los lados los divido a la mitad con lo cual serían 7 y medio 1 con los vértices y ahí está voy a marcaros ya y esta línea la copio aquí con la misma inclinación y ya si os fijáis está todo hecho solamente tengo que borrar las marcas y dibujarle la beta en este caso esta beta se vería el corte transversal aquí prácticamente se vería el mismo tipo de corte esta pieza la he dibujado muy cortita la podéis dibujar más larga más corta como queráis o dibujarla directamente que salga y que no se vea esta cara pero yo como si he dibujado la cara pues voy a hacer un corte transversal y aquí pues corte tangencial bueno este sería el ensamble ¿cómo remato esto? pues poniendo el nombre aquí por ejemplo número 5 ensamble a media madera en cola de milano el nombre y la fecha y este sería el ensamble a media madera en cola de milano ya solamente rematar un poco borrar y dejarlo preparado vamos a ver vamos a ver